Robert, ya está a punto de terminar el pre-pre-pre-torneo. ¿Qué opinas de los equipos que están peleando por entrar al torneo de los 12 grandes? Pues no me preocupo porque ningún equipo está a mi nivel, en verdad. Querubín, ¿crees superar el récord que obtuviste el torneo pasado en puntos? No, pues mira, yo no me fijo en los puntos ni en hacer jugadas. Yo simplemente me divierto y haciéndolo con el corazón es cuando sale mejor. Mister Robert, ¿la carrera de modelaje no lo distrae de la dirección del equipo? La verdad no. Cuando uno es exitoso, puede descuidar lo que sea. Esta va para el nuevo integrante del equipo. ¿Cómo te sientes de llegar a México y pertenecer a uno de los equipos más grandes del Super Soccer, el Deportivo Catarina? Eh, ¿qué quiso decir? Perdón. Dice que le va a costar trabajo adaptarse, pero que tiene el nivel suficiente para jugar este torneo. Este es para los dos. La selección Pelusa Caligari se encamina a ser uno de los dos equipos que entra al torneo de los 12 grandes. ¿Qué piensan de esto? Mira, esta pregunta no te la voy a contestar. No tengo por qué contestarte esto en este momento. Ah, o sea que tienen miedo de que el Pelusa Caligari pueda ganarle si sea un equipo competitivo. No, mira, esa pregunta no te la voy a responder en este momento. ¿Sabes qué? Hasta aquí la entrevista del día de hoy. Ya, si les gustó denle manita arriba y suscríbanse, por favor. Miren amigos, ya se convirtió mi Goku en Super Saiyajin, mira. Vigatira, vigatira, vigatira. Oye, mimi. Oye, ¿no te acuerdas que cuando conocíamos a Kike, como que hablaba diferente? ¿Cómo? No sé, hablaba así como... ¿Qué pasa, carnalita? ¿Cómo estás? ¿Habrá camina? Bueno, no, no, así no era, era como... Sí, hola, ¿cómo estás en Pelusa? ¿Algo así? No, 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 no. Hablaba distinto. Oye, tiene razón, ¿por qué hablaba de ti? Mira. ¿Retardado? ¿Inglés negro? Muy retardado y cetáceo. ¿Qué? A ver, voy a apretar inglés negro. A ver. What motherfuck is shit, what business you dirty, wey? Ah, what the fuck, man? What the fuck, man? What the fuck, man? What the fuck, yeah, baby? ¿Qué, de verdad? ¿A dónde doy yo? ¿Por él, con él? Oye, Kike. Mil, mil, trescientos, o algo así. Órale, a mí me costó bien barato en la basílica, pero no me importó porque soy muy mexicano. Mismo, la virgen morena, así como yo. Ah, sí. Sí. Ah, oye, wey, y por cierto, ¿qué vas a hacer en la noche, wey? Ay, no sé, Cristiano, aún no conozco nada en este país. Yo creo que me voy a quedar a descansar, ¿y tú? Ay, wey, yo voy a ir a un antro ahí en la Condechi, ya sabes, está súper, súper nice. Me dijeron unos amigos que abrió uno, catwalk, una cosa así, no sé, pero si quieres, vamos. Bueno, vamos, pero hay que decirle a Meme y a Pelos y a ellos, sí. No, wey, neta, no, wey, no, no, o sea, no puedo meter a tantos morenos, prietos y son del proletariado, ¿no? Así que, no, nada más ven tú, wey, y yo, y ya vamos ahí a la Condechi, wey. Bueno, y a Corrie y a Otto. A Corrie y a Otto, sí, wey, si quieres, márcales y pues ahí nos vemos, wey. Sí, les voy a marcar, perra. Sí. Está padre, wey. Gracias. Bueno. Bueno, Otto, sí, habla Rugen. Oye, ¿qué van a hacer hoy en la noche? Pues sí, vamos a ver el maratón de la risa en vacaciones, ¿y tú? Ah, lo que pasa es que Cristiano me invitó al catwalk, cat catwalk, para ver si iban con nosotros, ¿cómo ves? Ah, ok, pues déjame ver y déjale pregunta a Corrie, ¿no? Corrie. Que si vamos a catwalk, un antro, que si vamos a un antro con Cristiano y Rugen. No, mejor, ¡vamos a bailar! No, es que voy a ir a un antro, voy a otro lugar. Oye, no mames, ¿por qué te pones mi ropa? Porque me voy de fiesta, ya te dije. Pero, ¿por qué no es la tuya? Porque aquí me veo más mamado, wey. Mamá, mamá, mamá. Bueno, Otto, Otto. Espérame tantito, ahorita te marco. Sí, espérame. Mamá, mamá, dile algo. ¿Qué pasó, wey? ¿Qué te dijeron? Que ahorita me marcaba. Y si mientras vamos al puterro. ¿A qué? Al puterro, mira. Es que en la calle un chavo, ahí donde está, me dio una tarjetita. Me dijo que se ponía bueno en las noches. No, no, wey, no, no, esto no, wey, no. ¿Por qué no? Porque no, wey. Dijo que había muchachas. No, wey, es que ahí es donde están las prostititas, wey. ¿Qué es eso? Mira, te voy a explicar. Vamos. ¿Pero sí, vamos? ¿Dónde está? Ahí está. Vamos. No, 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 no. Vámonos. Pero, profe, tenemos que ir con el profe. Vamos. Vamos. A ver, chavos, atentos. Miren, el partido pasado la vimos bastante duras. ¿Qué tienen que decir respecto a eso? Yo antes que nada, profe, quiero decir algo. Quiero pedir una disculpa a todos porque me hice expulsar en el partido pasado y, pues, no les voy a estar ayudando para el que viene. Ay, wey, qué mala onda. Chispas. A ver si no, ni modo, wey. No te preocupes, hijo, pero mira. Estamos en un momento bastante importante de nuestras lives. Si ganamos el próximo partido, estamos dentro del torneo de los 12 grandes, chavos. Eso querían, ¿no? Eso buscaban, ¿a poco no, chavos? Ser reconocidos, estar dentro de uno de los grandes torneos, ¿eh? No ser unos perdedores olvidados, malolientes, gordos, divorciados, ¿eh? Y pinche casanza. Pero hay que seguir entrenando para ser mejores, ¿no? Y entrar al torneo de los 12 grandes. Por eso he decidido llevarlos a un partido de nivel, a un partido donde esté el Deportivo Catarina. ¡Oh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? El Nú, wey. Ese güey también es muy bueno. Exacto, hijo, ahí los voy a llevar. ¡Nú, wey! Oiga, profe, ya acabó, porque la verdad es que tenemos que ir a un antropogen y yo. Sí, profe, ya quedamos de vernos con otro allá afuera. ¡Oh! Se van a ir al bailón, güey, a la pachanga, a romper la pista. Eh, pues tan joven, está bien, hijo. Eso está bien, que se vayan a divertir. Yo en mis tiempos, pues me iba con mi amigo el McFly a buscar muchachonas. Y nos íbamos con ella a bailar, ¿no? Ahora que me estoy acordando de eso, se me viene a la mente una frase, una frase que dice, Juan, Juan, la gente está muy crazy. What the fuck? Tú, 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 tú. ¡Chau! ¡Oh! ¡Oh, no! Esa no estuvo padre. No, güey, la neta estuvo muy fea esa frase, güey. Sí, como que ya se está volviendo muy comercial, profe. Bueno, chavos, pueden irse, pero por favor prometanme algo, que van a sacarle brillo a la pista, que van a quemar la chancla, así como decíamos nosotros, ¿no? Venga, dame esos five. Bueno, prof, ya nos vamos. ¿Va? Las chavas como sus novias. ¿Perdón, por dónde los tacos, no, prof? ¿Y dices algo de comer? No, chile, yo, ustedes no voy a ningún puto lado. ¡No, chile! Ya, no, chile, ese no vale, ¿has de cuenta, no? Ya, después de las diez para abajo, esas no juegan. Ahí estás, papá Y empiezas a escoger Tres pagas, ¿sí o no? Entonces, ¿yo qué va a cober? ¿Qué esperas? Pues comes una, hijo Comes una Si le estás entendiendo Me estás haciendo perder mi tiempo, cabrón No, sí, sí, le estoy entendiendo Es que no mames Con todo respeto Estás bien pendejo, mijo Estás pero bien pinche pendejo Ni le entendiste ni nada, cabrón A ver, güey Tú ya apágame esa máquina de ahí Antes de continuar la dieta Oye, ya que me acuerdo ¿Tú no estabas muerto? No, jefe Eso fue en otro capítulo Ya lo vivas en el pasado Bueno, bueno, ya estuvo bueno Antes que el pinche peloso Ya me tiene bien pinche muerto En la banqueta Ya van dos veces Que me van a clavar al tambo Y nada más por jugar Así a lo pendejo No me la puedo arriesgar Ya sin esto Un pinche plan Un plan chingón que me ayude A mí se me ocurre Una idea loca A ver, échale Aquí irá a su casa Y lo esperamos afuera Y ya que esté afuera Lo envolvemos en una alfombra Y lo tiramos a un barranco No más, jejo La verdad que estás igual de pendejo Que el ese del pinche galván Y el otro día está del raskins Ya me tienes hasta la madre, cabrón ¿Y tú qué cabrón? Estás ahí en la alfombra Nada más ¿Cuál es un plan? Yo mejor luego le digo que sí Mejor vamos a comer Tienes razón, mijo Vamos a comer ¿Por qué no viene estresado? Es que la verdad sí Tengo mucho miedo Que las cosas no salgan Murió un placebo a veces Oye, Robert ¿Por qué no se habían preguntado eso? No sé, no sé ¿Pero qué viste en el partido del pelusa, güey? Pues fíjate que llegué tarde Porque había un buen de tráfico Ya me fui a comer unos tacos de canasta Porque tenía un chingo de hambre ¿Pero qué crees? El güey me los dio con cebolla Y yo se los pedí sin cebolla Pero estaban muy buenos Los de chicharrón Estaban buenos Ah, pero lo del partido En el equipo contrario Había un portero que para muy, muy chido Muy chido Llega ya, llega acá Ah, bajame así Sí, cabrón Se avienta Baja Pie Nalga Toca Estará subiendo su nivel futbolístico Ese chaparro, cabrón Ojo, lo imagínate Pues sí, deberíamos ir a hablar con el portero Vamos Las dos finales del torneo de los 12 grandes Ya están listas para disputarse ¿Quiénes serán los dos equipos Que entrarán al torneo de los 12 grandes? ¿Dónde lo pierdas? En el próximo capítulo del Pelusa Caligari ¡Gracias! 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 ¡Gracias!